Te digo, una vez Alejandro iba a tocar a Bariloche, ¿no? Fue a tocar. Y después del show, terminó temprano y se le ocurrió ir a una discoteca. Y entró a la discoteca y había 300 colegios cantando juntos para siempre. Salió corriendo porque se lo agarraban. Se lo agarraban. Se lo comían crudo. Aparte entre huevo y todo lo que se tiraba. Son canciones que ya no son de uno, ¿viste? Se van, se van y la gente se la lleva.